Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Atención San Cristóbal. Llega a San Cristóbal un nuevo concepto en centro comercial, con modernos locales y al mejor estilo. Boulevard Las Lomas, Avenida Libertador, 50 metros antes del semáforo en Las Lomas. Es el mejor y lo tiene todo. Amplio y cómodo estacionamiento con la mejor seguridad. Teléfono 0412-060-4963. Cumplimos con las medidas de bioseguridad. ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo. Boulevard Las Lomas. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra, Abraham, en buena música. Nosotros contentos, muy contentos, sí, porque esta mañana me desperté y estaba vivo. Sí, señores. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros agradecer el día de hoy? Hoy, mañana. En las manos del Señor. Ah, sí, señor. Muy bien, amor. Las manos del Señor. Y ayer, mis errores que metí la pata, que no sé qué cosa, que patatín, que patatán. Entonces, ¿cómo es que nosotros necesitamos entender? Cuando tú aprendiste a orar con el Padre Nuestro, que estaba tu niño y estaba niña, y tú eres una niña linda que aprendió el Padre Nuestro. ¿Con quién? Con la catequista. No, no, con mi abuelita. No, no, con mi tía. Con toda esa gente que aprendimos, esa persona, ese papá que se ocupó de enseñar el Padre Nuestro. Ese papá, sí, esa mamá, ese tío, esa tía, esa niña, esa catequista, sí, señor, o el catequista, ese que nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué dice? Danos la cosecha de trigo que va a venir. Danos el pan de cada día. Por eso también yo los quiero saludar a ustedes, queridos radiallentes. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. El gran deseo de poder llevar el mensaje del Señor. La alegría de saber qué regalo tan grande es la fe. Y cuando uno sabe de verdad ponerle valor a la fe, cuando se están pasando momentos difíciles y sin embargo podemos confiar y esperar fidelamente en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En Aquel que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. En Aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que un saludo muy especial a todos ustedes, queridos radiallentes, a todas las personas que se han despertado en esta mañana con la alegría de saber que tienen un Dios amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Ese Dios que nos ama infinitamente a cada uno de nosotros, que tiene predilección por cada uno. Así que le damos gloria y alabanzas al Señor. Les saludamos y les decimos, bueno, atentos justamente a este programa de hoy, que tenemos un tema muy especial a través de la primera lectura. Así que atentos. Vamos a la música y ya volvemos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Para el infeliz, todos los días son malos. El que tiene alegre el corazón está siempre de fiesta. Proverbios 15.15 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dígame la gracia especial. Yo no sé si ustedes saben la oración que hace el sacerdote para comenzar la Eucaristía. ¿Ah? Cuando comienza la Eucaristía. Oiga, ¿qué viste? ¿Viste que entró? ¿Sabe quién entró ahí? ¿Ah? ¿Entró Julio? Sí, señor. Sí, señor. Lo vieron, lo vieron. Le dimos la bienvenida a Julio, ¿no? Ah, le dieron la bienvenida a Julio. Entró Julio. Entonces, ¿cómo le parece a usted que el tiempo pasa rápido? Temo al Dios que pasa y no vuelve. Nosotros tenemos que estar en esa onda. Dice la oración colecta que dice el sacerdote, dice, Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, adopción filial, Isidro, adopción. Somos hijos en el Hijo, Dios nos adopta como hijos a través de su Hijo Jesucristo. Ajá. Dice, la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de la luz. De nada de oscuridad. ¿Qué hace usted estudiando cosas? No, porque hay que saber cosas de ocultismo. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque nosotros somos hijos de la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y entonces, ¿cuál es la petición? Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error. ¿Qué? Que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error. Por ejemplo. Es tan fácil, de verdad. Hay tantas cosas y tantas ahorita que entran con una facilidad. Porque hay muchas formas y medios de que así conforme las redes sociales son tan importantes y en este momento más importantes que nunca. Porque podemos ponernos en sintonía con el Señor. Podemos escuchar la palabra de Dios. Podemos centrar y sentarnos y entrar en esa dimensión de la Eucaristía. Poder tener ese ratico y saber que ahí estamos viviendo esa experiencia de fe que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A través de los medios en la celebración de la Eucaristía. Pero no estar haciendo cosas y para acá y para allá y no. Sentarnos ese ratico y vivir la Eucaristía. Porque de verdad el Señor que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, el Señor llega hasta cada uno de nosotros a pesar de que estemos ahí en nuestra casa. Pero como no podemos ir a la iglesia, lo podemos hacer desde donde estemos. Pero con la fe, con fe puesta única y exclusivamente en el Señor. Dice el primero de Timoteo, en el capítulo 4, dice, el Espíritu dice claramente, atención, claramente, que en los últimos tiempos, ¿en los qué? En los últimos tiempos. Ajá. Algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus, con minúscula, a espíritus engañadores. ¿A qué? Espíritus engañadores. Espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Atención. Enseñanzas que vienen de los demonios. Enseñanzas que vienen de los demonios. A espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada en el hierro de sus malas acciones. O sea, esa persona que está metiéndose en superstición tiene una conducta rara. Y entonces, ¿cómo comienza? Primeramente, el testimonio, el odio, el sentimiento, el deseo de venganza. A mí el que me la hace, me la paga. Esas son las expresiones que aprendemos, ¿no? Abraham, ¿verdad que sí? Aprendemos. A mí el que... Usted no oyó nunca por allá. A mí el que me la hace, me la paga. Eso es lo que nosotros aprendemos. ¿Por qué? Porque empezamos a distraernos de enseñanzas engañosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Pedirle al Señor que nos mantenga filiales, la adopción filial. Señor, denos que mediante la gracia de la adopción filial que hiciste es que fuéramos hijos de la luz. Jesús, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo porque Él es camino, verdad y vida. Él es la verdad, la única verdad en la cual nosotros tenemos que creer a ciegas porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y la verdad os hará libres. El que conociere la verdad, libre será, nos dice el Señor en el Evangelio. Entonces, el Señor es la verdad y Él nos trae a nosotros la libertad. Por eso, busquen su fuerza en el Señor. Oigan, miren la indicación de Efesios 3 y 10. Busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Por eso, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. No estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Yo sigo pensando... ¿Y cuál es la armadura de Dios, Ali? Que nos lo trae ahí, justamente, el Carta de la Efesios. A ver. A eso, revístanse, ve. A ver, revístanse, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que manténganse firmes. Revestidos de la verdad. Revestidos de la verdad. Protegidos por la rectitud. Protegidos por la rectitud. Y estar siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Ajá, cuando tengamos. Estar siempre listos. Para. En otras traducciones dicen las sandalias, listas las sandalias para salir a evangelizar. Salir a evangelizar. Ajá, y luego el casco de la salvación, o sea, ponernos el casco, creer realmente en que el Señor vino a salvarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor ha venido a traernos la salvación y la vida eterna. Por eso, la confianza en todos los momentos, la confianza de verdad puesta en el Señor. Por eso, qué bueno. Y qué bien nos viene en estos tiempos esta lectura de Carta a los Efesios. Dónde está la armadura de Dios para revistirnos cuando vienen esos momentos difíciles, la armadura de Dios. El cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Entonces, el casco de la salvación, el escudo para atajar las flechas incendiarias del enemigo. El enemigo le manda a usted flechas. Y usted, el punto, ¿cómo se llama? Le apuntan precisamente al, 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 donde, 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 un punto blanco, pues. El punto donde, donde llegan es la mente, justamente. ¿Dónde llegan esas flechas incendiarias? A la mente. ¿Y qué piensan enseguida cuando usted llega a un mal pensamiento y lo deja, y lo deja, y lo deja, y lo deja? Y cuando acuerdan, no, hombre, es un problema, no, 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 que tú tienes ahí con ese pensamiento que lo dejó, lo dejó. Porque el enemigo no, no está ahí a molestarlo. Le dejó ahí eso y ya. Y usted comenzó a... Dale vueltas ya. A darle vueltas. Sí. Y por qué sería, y por qué yo no sé qué cosa, y por qué me dijo fulano tal cosa. Y yo no sé qué, y por qué me dijo Isidra, por qué me dijo eso, y no sé qué, y no sé qué más. Cuando de acuerdo estoy bravo con Isidra, y Isidra no sabe. ¿Por qué? Por eso es importante que nos podamos revestir con la armadura. Y eso, me encanta saber que nos invita a que tomemos... El casco, el casco de la salvación. Que es la, que protege su cabeza, que es la palabra de Dios. La espada que le da el Espíritu Santo. No dejen ustedes llorar. La espada, la palabra de Dios. El escudo. De la fe. El cinturón de la verdad. De la verdad. Y el casco de la salvación. Esas son las... Usted tiene que revestirse. Porque somos esos soldados de Cristo. Por eso, el día de nuestra confirmación, nos hicimos soldados de Cristo Jesús el Señor. En la confirmación, sí, Señor. Entonces, muchas veces el miedo y el temor vienen sobre nosotros, pero sepamos que nos vamos a revestir con esa armadura que el Señor nos está presentando. En este texto de la carta a los Efesios, capítulo 6. 6, versículo 10. Siguiente. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Entonces, ¿cómo voy a dar libertad a otra gente si yo estoy asustado? Claro, no. Y ya, ay, mire, no tengan miedo. Oren, 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 oren. Pero, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿No tiene esa fuerza y ese poder para convencer al otro? Porque justamente estamos llenos de miedo, de temor, de angustia. Entonces, es como revestirnos realmente. Por eso, el regalo más grande que nosotros tenemos es la fe. Yo, en este tiempo, de verdad, he aprendido a valorar siempre que lo máximo que nos ha correspondido a cada uno de nosotros ha sido el llamado que el Señor nos ha hecho y el despertar justamente a la fe, a esa fe viva que el Señor nos indica a través de su palabra. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a una pausa y ya volvemos. Santo eres en verdad. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Envíanos tu nota de voz al 0414-700-1533 vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Continúa en sintonía de Fiesta en el Cielo. Hoy le damos gracias al Señor porque empezamos un mes, ¿verdad? Estrenamos mes. Hoy es primero de julio, pero quiero hacer esta oración que siempre nos envía el Padre Javier García, que el Señor nos guarde y siempre le agradecemos este aporte que Él siempre nos da para el programa. Así que gracias, Padre Dios, permita que cada día podamos ser dóciles a la acción de tu Espíritu Santo, Señor. Empiezo la oración diciendo, Señor, hoy quiero darte gracias por todo el bien en este mes que culminó, porque me enseña a valorar la salud y las cosas que me das. A veces olvido la importancia de la gratitud. Olvido que la oportunidad de despertar es suficientemente grande para agradecerte un día y un instante más de vida. Perdóname, Señor, por mi indiferencia ante tu obra y ayúdame a recordar cada día, cada situación, cada alegría, cada dificultad, cada momento importante están dados por ti. Guíame para entender lo que quieres de mí y dame la humildad para reconocerte en lo más sencillo. Gracias porque cuando atravieso una dificultad descubro que solo tú eres quien puede darme lo que necesito. Gracias por las dificultades que vivo, porque a través de estos momentos encuentro tu presencia y tengo la esperanza de salir adelante y superar las dificultades. Me siento confiado en tu amor que no me abandona. Amén. Amén. Me siento confiado. Que tú no me abandonas. Que tú no me abandonas. La promesa del Señor nos ha dicho, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Por eso la confianza puesta en el Señor en los momentos difíciles. En los momentos difíciles confiemos plenamente en el Señor, que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Cuando nosotros entendemos, entendemos, comprendemos que Dios suplirá todo. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿en quién nosotros vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender que Dios suplirá? Dios nos pide muchas cosas, pero ya el sacrificio lo ofreció el Señor. Y ya fue Él el que se ofreció para liberarnos a nosotros de todo lo que necesitamos para agradar a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios? ¿Cómo lo voy a agradar? Dios no espera que nosotros hagamos un sacrificio, sino que el sacrificio lo hace el Señor. Dice aquí, Dios le puso en Génesis 22, del 1 al 19, del libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 19, dice, En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, a quien tanto amas, vete a la región de Moriá y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo dos de sus criados y su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Tomó leña y se encaminó para el sacrificio que Dios le había indicado, para el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, al tercer día, al tercer día, fíjense, estas señales, pues. Al tercer día, divisó a lo león el lugar. Le dijo entonces a sus criados, quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó. Ay, mire, le cargó la leña al hijo, a su hijo Isaac. Esto tiene un... Sí, porque todo es prefigura de Jesús. Prefigura de Jesús, sí, señor. Yo no sé por qué los judíos no entendieron ese mensaje. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre, Abraham. Padre. Y él respondió, ¿qué quieres, hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Ay, señor. Abraham le contestó. Mire lo que contestó Abraham. Tremendo. Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. No le dijo... No le dio ninguna otra explicación, sino... No, ajá. No le dijo lo que tenían ofrecido a Dios. Porque estaba obedeciendo justamente lo que Dios les había pedido, ¿no? Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña. Luego ató, ay, ató a su hijo Isaac. Atado. Abraham levantó un altar, acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó y dice el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por el cuerno en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre aquel sitio el Señor provee. Por lo que aún el día de hoy se dice el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseban. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Qué texto tan hermoso, ¿verdad? Porque este texto nos tiene que ayudar a nosotros a descubrir realmente que es la prefigura de lo que iba a ocurrir después con la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que tener esa gracia y pedir al Señor la gracia de poder entrar en esa dimensión que el Señor a través de la palabra nos va llevando. Todo el Antiguo Testamento va a ser prefigura de lo que viene cuando llegue la plenitud de los tiempos. ¿Y quiénes salimos jovenecidos? Los que están oyendo Radio Natividad y los que estamos aquí en Radio Natividad compartiendo este texto, porque estamos gozando de la plenitud de los tiempos. Vamos a una corte musical y volvemos nuevamente con ustedes. Que bueno que podemos decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría por uno que por 99 justos. Así que, cuidado los justos. Sintonicen ustedes a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, el programa Fiesta en el Cielo. Les estaremos esperando. Hay fiesta en el cielo. Alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. Radio Natividad, siempre es buena compañía. A mí me parece, Isidra, que si nosotros, si, bueno, todas las personas, todo el pueblo que dice la palabra, San Juan dice, vino los suyos y los suyos no los recibieron. Pero, ¿quiénes lo recibieron? ¿Quiénes recibieron al Señor? El pueblo pagano. Nosotros somos, precisamente, la iglesia. La iglesia donde, el nuevo pueblo de Dios. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué pasa con ese nuevo pueblo de Dios? Que ahí entran de todo. De todo. Y, entonces, no son seleccionados ni nada de eso. Son, precisamente, todos. Por eso, nosotros decimos aquí, con mucha confianza. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y la prefigura del sacrificio de Jesucristo. Dios, Dios, en su inmenso amor, nos ha muestrado, a través de Abraham, al Padre de la fe, hasta, ¿qué es lo que ha hecho? Hasta el último momento, como él fue obediente a la voluntad de Dios, porque le había pedido a su hijo en sacrificio. Recordemos que la mayor manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, fue lo que él hizo a través de su hijo Jesucristo. Dios, Padre, nos entregó a su hijo. De tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su hijo, único Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo se salve por él. Por eso, qué bueno que nosotros podamos creer y mirar detenidamente esta primera lectura, ver cada uno de los pasos que Abraham fue dando, justamente porque él quiso obedecer al Padre. Jesús también fue a la cruz y la muerte de cruz por obediencia al Padre. Entonces, esto tiene que ayudarnos a nosotros en nuestra fe y detenernos. Muchas veces le hemos dicho, querido radio oyente, que no es suficiente creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Y mira, qué gran manifestación del amor de Dios por nosotros fue habernos entregado a su hijo único, Jesucristo, la mayor, mayor expresión del amor de Dios por nosotros. Dios que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Por eso, con mucha confianza y mucha esperanza en el Señor por ese infinito amor que él tiene por nosotros, sus hijos, que fue tan extraordinario el poder entregar en sacrificio a su hijo para que con la muerte de Jesús y su sangre derramada en el Calvario, nosotros tuviésemos la salvación y la vida eterna. Pero eso tenemos que creerle porque la salvación nos viene a nosotros por creer en Jesucristo el Señor. ¿Cómo sería San Pablo, que era un hombre conocedor de la Escritura, del Antiguo Testamento, cómo sería cuando tiene el encuentro con Jesucristo y ya después toda esa experiencia que viene, entonces cuando viene a notar un texto como este, por ejemplo, ¿cómo es el texto de hoy? Génesis 22, del 1 al 19, que lo debemos leer y releer porque es una prefigura de lo que el Señor está hablándole al pueblo escogido de Dios, de lo que viene cuando llegara la plenitud de los tiempos. Y sobre todo cuando él leyó a Isaías 53, yo me imagino cuando leyó a Isaías 53, cómo se sorprendería, cuál fue la sorpresa del sacrificio, ¿quién va a creer esta noticia? Comienza diciendo a Isaías 53, ¿quién va a creer esta noticia? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver que la prefigura, todo, todo, todo el Antiguo Testamento nos va a hablar precisamente de lo que venía para nosotros. Nosotros que estamos después ya de la llegada de la plenitud de los tiempos, la iglesia naciente a la que pertenecemos, estamos muy contentos de saber la liberación que Dios ha querido hacer para que nosotros podamos entender hasta dónde llegó el amor de Dios, que fue capaz de sacrificar. Él sí, Abraham no sacrificó a su hijo, pero Dios sí sacrificó a su hijo muy amado, muy amado. Recordemos a Jesús allá en el huerto de Gexemaní cuando oraba y le decía al Padre, Padre, si te es posible aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en ese momento de dolor, del momento habiendo llegado la hora, él se lo había manifestado a los discípulos que sentía una tristeza de muerte. O sea, ¿cuál fue ese momento tan difícil para Jesús? Y sin embargo, o sea, Dios no apartó el cáliz. Recordemos que cáliz es sinónimo de dolor. No apartó el cáliz, sino que dice el Evangelio que Dios le envió un ángel para que lo fortaleciera. Y Jesús, fortalecido justamente, fue al sacrificio. ¿Y qué sacrificio? Porque nos dice la carta a los hebreos que él, con lágrimas, con llanto y con dolor, aprendió a obedecer. El que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso fue a la muerte y muerte de cruz. Y Dios le enalteció y le dio el más grande honor. El nombre que está sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla de doblarse en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Para que todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso creamos el sacrificio de Jesús por el gran amor de Dios Padre por nosotros, por nosotros la humanidad, por nosotros sus hijos, por nosotros su pueblo. Por eso escribe San Pablo algo muy hermoso que dice, antes, en el capítulo 2 de Efesios, antes, antes, antes. Oye, Alfredo, antes, sí, señor. Es contigo, Alfredo. Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues te guían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. Aquel espíritu que domina en el aire. Ajá, y ahí tienen, por eso tenemos que tener cuidado con nuestra mente. Fíjese bien, antes, si ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. Y que anima, ¿a quiénes? A los que desobedecen a Dios. ¿A quién anima ese espíritu que anda en el aire? A los que desobedecen a Dios. A los desobedientes. Ajá. Es que el pecado, justamente, el pecado original es la desobediencia. Y hoy seguimos siendo desobedientes a Dios. Sí, es decir, usted siente el deseo de ir a orar y entonces de pronto dice, ¡Ay, no he hecho la llamada de culano! ¡Ay, no sé qué! ¡No tengo que ir a hacer! ¡Ay, no le he medido el aceite al carro! Y entonces, este... Nos distraemos porque somos tan frágiles. Porque en ese momento necesitamos estar en oración. ¿Por qué? Porque de pronto yo siento una inspiración que no puede venir de otra manera, sino de esa experiencia del bautismo, de la confirmación, de la comunión, de los sacramentos, de la manifestación sobrenatural que ha habido en ti, del llamado que Dios tiene por ti, de esa manera que tú estás... que este tiempo que hemos tenido tantas cosas, limitaciones que hemos tenido, nos hemos podido refugiar en la oración y eso nos ha dado una paz para nosotros entender muchas cosas. Mire, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Este es el Efesios 2, ¿no? Que vivían, pues, seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo y siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos. Atención, los caprichos. ¿De quién? De nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero... Los peros de Dios. Ajá. Pero Dios es tan misericordioso. A ver, repita conmigo. Pero Dios es tan misericordioso. Misericordioso. A ver, Abraham, me estás viendo, ¿no? Pero Dios es tan misericordioso. Y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Bondad de Dios. Bondad de Dios. Bondad de Dios. Tengo que tenerlo bien claro. Ha sido la bondad de Dios. Él sí llegó hasta las últimas consecuencias. Abraham, Dios no le permitió que sacrificara a su hijo. No se lo permitió. Pero Dios sí llegó hasta las últimas consecuencias. Yo me imagino que fue un dolor muy grande para el Padre ver a Jesucristo. Yo creo que el silencio... Su hijo muy querido. Su hijo muy amado. El silencio de Dios en esos momentos era que su corazón se estaba... Bueno, porque no quería condenar a la humanidad. Quería lavar a la humanidad con la sangre y en el agua del corazón del Señor. Porque por eso nosotros aprendimos de nuestros seres queridos esa ejaculatoria. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. Ese corazón del Señor traspasado. Es que ya hasta el último momento para botar agua y sangre y agua. Y sangre y agua. Y todo el corazón de Jesús. Porque vino la salvación para la humanidad. Vino el lavar la humanidad. Vino la oportunidad de que la humanidad vaya al cielo. Dios mío, no podemos perder ese gran regalo de Dios. Uy, como dice ahí la palabra, por la tierna bondad de nuestro Dios. Por la tierna bondad de nuestro Dios. Es la bondad de Dios. No porque nosotros seamos buenos, ni mucho menos. Es la bondad de nuestro Dios. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo. Ay, Dios mío. Hizo esto. Para demostrar en los tiempos futuros. Hizo esto. Miren lo que está escribiendo San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hizo esto. Acuérdense que San Pablo era un experto en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿cómo escribe? No, hombre. Yeah. Porque tuvo un encuentro con Jesucristo y el que tiene un encuentro con Jesucristo tiene la manifestación del Espíritu Santo que le viene a revelar que su causa no está perdida. Porque acuérdense que Jesucristo es el abogado que defiende nuestra causa en el tribunal de Dios. Y el otro abogado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Que viene a hacernos entender que sí tenemos oportunidad, que sí podemos ir al cielo, que sí podemos contar con la salvación, que sí podemos estar aquí en nosotros, en esta dimensión del tiempo y el espacio. Ahora, en este momento, saber para dónde yo voy. Por eso, mucha gente tiene tanto miedo y son esclavos del miedo, precisamente porque no saben a dónde van a ir. Pero desde ahorita voy a gozar. Desde ya, de la salvación, que es el don dado por Dios. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo con mis seres queridos? Les voy a dar que el día de hoy no les voy a amargar la vida, que el día de hoy les voy a hacer que la vida sea bonita y que pueda yo entender que Dios no quiere que yo me pierda. Y además, otra cosa también que me alegra mucho, ¿cree en Jesucristo? Y te salvarás tú y tu familia. Por eso no nos vamos a salvar solo, sino en racimo, ¿no? Con nuestra familia. Por eso, nuestra preocupación siempre de poder que nuestra familia, o sea, creer nosotros, para que los nuestros, por nuestro testimonio, también puedan creer en Jesucristo. Miren lo que le escribe el San Pablo a los del Antiguo Testamento. Así pues, ustedes que no son judíos, y a quienes llaman, a quienes ustedes llaman, no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo, y así mismo se llaman circuncidados, recuerden que en otros tiempos estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están ahora cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos, un solo pueblo. Él hizo de judíos y no judíos, un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba, y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó, de las dos partes, un solo hombre nuevo. Así, la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz, los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo pueblo. ¡Aleluya! Somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo comprado, el pueblo comprado, y el pueblo comprado por la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad, y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Así que alegrense, ¡alégrense! ¡Cuánto tenemos nosotros en Cristo Jesús! La Carta de los Efesios, a mí me encanta, yo antes me molestaba por eso, pero a mí me encanta la Carta de los Efesios, porque es como se habla con una claridad, y una experiencia tan hermosa, de San Pablo Lópezco, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía tanta pereza, que no me puse a leer la Carta, y entonces, sin saber por qué a Isidra le gustaba tanto la Carta de los Efesios, entonces yo decía, y otra vez con la Carta de los Efesios, ¡otra vez! ¡Claro! Porque yo estaba listo para criticar, pero no listo para leer, y releer, leer, y releer, Y fíjense que en el capítulo 1, en el capítulo 1 nos dice que en Cristo Jesús, hemos recibido toda clase de bendición espiritual, en Cristo Jesús hemos recibido toda clase de bendición espiritual, ¿cuánto tenemos nosotros? En Cristo Jesús, que es la gran manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros, Dios mismo, Dios que toma carne y sangre humana, Dios que se hace uno con nosotros, uno por nosotros, uno como nosotros, uno que vino a dar su vida para que nosotros tuviésemos vida, y la tuviésemos en abundancia, en Navidad hay un texto que a mí, de verdad que me encanta, cuando le dice a los ángeles, a los pastores, les dice, la noche de Navidad, les dice, y la señal, un niño envuelto en pañales, o sea, hasta dónde llega el gran amor de Dios, por nosotros, sus hijos, que se hizo niño, y por eso, ¿cuál señal? Un niño envuelto en pañales, es realmente tan profundo y tan extraordinario, todo este misterio de Dios, Dios que no solo sea, nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta el extremo de quedarse con nosotros, en la hostia consagrada, donde Jesús se hace realmente presente, y su presencia es más real que la nuestra, ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros, por eso cuando nosotros podamos, y recibimos al Señor, cuando podemos ver una hostia que se levanta, porque desde que sale el sol, hasta el ocaso de una hostia, que se levanta entre el cielo y la tierra, es Jesús mismo entre nosotros, por eso nuestra, nuestra oración por los sacerdotes, y pedir al Señor mucho, al Señor que el Señor nos libre, porque se nos están yendo mucho los sacerdotes, por favor, Señor misericordia, porque necesitamos de la presencia tuya, Señor, aquí en la tierra, y solo la tenemos cuando, por ese amor infinito tuyo, Señor, que nos dejaste con ese ministerio tan extraordinario, Señor, de la celebración de la Eucaristía, donde tú, a través de ellos, te haces presente, y tu presencia es tan real y tan viva, que eres tú mismo, en medio de nosotros su pueblo, entonces por eso nuestra oración, y nuestro amor por nuestros sacerdotes, y pídale al Señor, mi querido hermano que me está escuchando en este momento, y hermana, pídale al Señor que nos haga reverentes ante la presencia eucarística, para nosotros entender muchas cosas que antes no entendíamos, por qué yo me emocioné, a ver, me piense, por qué me emocioné, y por qué estaba tan alegre, cuando yo iba a recibir la primera comunión, que la recibí en la grita con mi hermano, mi hermano, también mi hermano mayor, este, recibió, recibimos la presencia de Jesús, el pan de vida, que viene a darnos vida y vida en abundancia, alegría de vivir, para que nosotros podamos hacer que el tiempo, este tiempo sea, ay, se nos fue el tiempo, hablando de todo, hablando de tiempo, oye Dios mío, Señor Jesús, bueno, tenemos por aquí un mensajito, ah, léalos por favor, dice, dice por aquí, buenos días, Dios les bendiga, me pueden regalar la oración, que acabaron de dar, sería el momento de, no sé, no, pues precisamente, Efesios 2, esa es la armadura de Dios, Efesios capítulo, ah no, el capítulo 6, 10, y es la armadura de Dios, bueno, de verdad que le agradecemos al Señor, por toda su bondad, por todo lo que el Señor nos permite, y por cada momento, en que el Señor, bueno, regala su presencia, su amor, su bondad, y la alegría de poder llevar, la palabra, la buena nueva, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es una gracia muy especial, por eso, hoy te entregamos Señor, este mes que vamos a empezar, que sea un gran, un mes de mucha bendición, y te suplicamos Señor, por favor, nos unimos a la petición, que el Papa Francisco, nos está haciendo en estos tiempos, verdad, que pidamos al Señor, para que sea el Señor, el que ponga fin a esta pandemia, en tus manos Señor, nos colocamos, a tus manos nos abandonamos, que seas tú mismo, obrando poderosamente, en medio de nosotros, gracias Señor, gracias, amén. Bueno, bendito sea Dios, hemos estado, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Mientrasadora, Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los esposos Ali, e Isidro Abraham, en buena música, nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero, con prostitutas, y matas para él, el becerro más gordo, hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo, es tuyo, pero había que celebrar esto, con un banquete, y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado, Radio Natividad, les presentó, de fiesta en el cielo.